Soy un nuevo youtuber de Youtube y pues voy a subir vídeos de juegos y bueno normalmente subiré del Clash of Clans, Clash of Lords, Garyon, subiré trucos y entonces también abriré cofres, subiré trucos y todo eso. Solo me quería presentar un poco para que sepáis que soy un nuevo youtuber, si queréis me podéis pedir que os haga un saludo por Youtube en algún vídeo, pues este es mi primer vídeo para presentarme y todo eso. Si estáis interesados en este canal, pues subiré más vídeos y todo eso, así que bueno yo ya acabo este vídeo de presentación y pues adiós, gracias.